Hola amigos de Con Calle, estamos aquí una semana más trayéndoles un video súper especial para todos ustedes. Como ustedes saben, estamos aquí en pleno verano en Florida y llegó la época escolar ya que muchos de los niños regresan al colegio en el mes de agosto y septiembre. Entonces, todos los años en el estado de la Florida, el gobernador declara una semana para que puedan ustedes hacer sus compras sin pagar impuestos. Esto solamente aplica a todo lo que es como artículos escolares, pero también aplica a electrónicos, ropa, mochilas, carteras y muchas cosas más. Es por eso que hemos llegado aquí a Sogras Meals Mall para mostrarles todas las ofertas que vamos a encontrar y las opciones que ustedes se pueden llevar sin pagar impuestos. Así que síganme que se los muestro. Como podrán ver, acabamos de ingresar aquí a Burlington y estoy en el área de Clearance. Como pueden ver, todas las etiquetas rojas que me marcan los descuentos. Este es el área deportiva y todo está rebajado, chicos. Como pueden ver, acabo de ver estos shorts de la marca Tommy Hilfiger. Están rebajados solamente a $11.99 y esto te lo llevas sin impuestos. No tienes que pagar el 7% que aplica aquí en el área de Broward County. Aquí hay otro short de la marca Tommy Hilfiger también. Este está en $13.99. Hay muchos artículos deportivos, chicos. Si están buscando ropa para el gimnasio, este es el momento de comprar ya que hay muchas opciones para llevarse. Mira que hay un short de la marca Adidas y este está rebajado en $5.19, como lo pueden ver allí. El precio anterior de Owlet era de $12.99 y el precio de tienda era de $140. Miren el descuento que se llevan. De $140 lo trajeron a Burlington por $12.99 y ahora está solamente a $6.49, como lo pueden ver allí. Y ahí no tienen que pagar los impuestos. Como les repito, tienen bastantes opciones. Este es el área de damas. Así que vamos a seguir avanzando y viendo qué más encontramos aquí en Burlington. Seguimos avanzando por el área de damas y yo he llegado al área de las ropas de baño. Van a encontrar muchos descuentos, chicas, si están buscando ropas de baño. Miren estas de aquí. Yo he encontrado ropas de baño enterizas muy bonitas como esta de acá. Con el pasador aquí y esta es de la marca, déjame ver la marca, creo que está acá. No la puedo leer. Niptak, es called Niptak Swim. Y esta costaba $24.99, como lo pueden ver allí abajo. Y ahora solamente te cuesta $15.99 con el descuento. También tienes esta de aquí, súper linda, con las rayitas azules y blancas. Y esta está en $9.59 el precio final. Antes costaba $11.99 y está súper linda, chicas. Y también tenemos esta de aquí, de la marca Nike. Esta es un poquito más deportiva, pero ¿por qué no? Se puede también usar para la playa. Es una ropa de baño enteriza. Y esta te está costando solamente en $15.99. Es de la marca Nike y antes costaba $24.99. Y esta también te lo llevas todo sin impuestos. Las carteras y bolsos también aplican para el tax-free. Así que si estaban buscando bolsos como este de Tommy Hilfiger, te está costando en $34.99. Y también tenemos este bolsito más chiquito que se puede usar cruzado. Miren el tirante, súper lindo. Está súper, súper lindo este de aquí. Es bastante chico, pero perfecto para llevar el celular, el monedero. Y este te está costando en $26.99. Y todo esto te lo llevas sin pagar impuestos. Ahora me encuentro en el área de zapatos de damas. Y como pueden ver, hay una variedad bastante grande. Y los zapatos también aplica, chicos, para el descuento del free tax. Así que como pueden ver, tengo estas zapatillas Nike blancas, súper lindas, que te marcan $24.99. Por aquí tenemos estas de la marca True Religion. A los que conocen esta marca. Estas te están costando solamente $26.99, como lo pueden ver ahí en la etiqueta. Son negras, súper casuales, súper lindas. Y por aquí tenemos estas de Calvin Klein. Blancas y negras, súper lindas también. Perfectas para caminar. Y estas te están marcando en $29.99. Así como pueden ver, tiene bastantes opciones para poder venir y comprar. Ahora nos encontramos en el área de clearance de niños. Así que como pueden ver, el rack todavía está lleno con muchos artículos, ya sean polos y también jeans. Yo he encontrado este polo de Calvin Klein. Como pueden ver, está marcando solamente en $7.99, como para un niño de 10 años. Súper lindo. Y también tienen este set de dos polos. Como pueden ver, dice 2-pack de la marca Reebok. Y esto te está costando solamente $9.99. Y te llevas este polo y te llevas este polo de aquí. Súper lindo. Y si están buscando jeans, he encontrado este de la marca Kenneth Cole. Los que no conocen la marca Kenneth Cole, es una marca bastante reconocida aquí en los Estados Unidos. Pueden verlo aquí, Kenneth Cole. Y esto está súper rebajado a solamente $10.39. Amigos, ahora estamos en el área de caballeros para ver la ropa. Y estamos en el área de clearance, como lo pueden ver allí. Yo he encontrado estos polos estampados. Este es de la marca Puma. Y está rebajado a $6.49, como lo pueden ver en la etiqueta roja. Y por aquí tengo esta marca Hurley, como pueden ver allí. Esta marca Surfer. Y esta está rebajada solamente a $8.79. Así que como pueden ver, pueden llevarse muchos artículos aquí. El rack está súper lleno. Hay de todas las tallas, small, medium y large, para que puedan llevarse los artículos a precios súper rebajados con el descuento de Tax Free. Amigos, quiero explicarles a detalle cómo funciona esto del Tax Free. Ustedes van a tener que tener en cuenta tres límites que les voy a explicar ahora. Si ustedes están buscando ropa, zapatos, mochilas o maletines, no se excedan de $100 por cada artículo que compren. ¿Van a poder comprar tres camisas? Sí, pero asegúrense que cada camisa no se pase de los $100 para que les pueda aplicar el impuesto libre. El segundo límite, chicos, es el límite de los $50 dólares que aplica solamente a artículos escolares, como son las calculadoras, los libros y los cuadernos. Y el tercer y último límite que les va a gustar mucho es el límite de los $1,500 dólares. Y eso aplica solamente a computadoras o iPads que quieran llevarse. Y solamente es toda esta semana hasta el 6 de agosto, chicos. Así que aprovechen porque el 7% que se pueden ahorrar, que son los impuestos de Broward County, es bastante, sobre todo si están comprando un artículo como una computadora. Así que aprovechen estos descuentos mientras duren. Ahora hemos llegado a la tienda Nike, señores, y como pueden ver, hay un montón de zapatillas. Yo les quiero explicar cómo trabaja este Tax Free. Si ustedes compran zapatillas o zapatos, el precio de la zapatilla no puede costar más de $100 dólares. Así que si compran algo así, el Tax Free no les va a aplicar y aquí les van a pagar los impuestos. Así que tienen que fijarse bien los precios, así que si se quieren llevar alguna zapatilla Nike, asegúrense que cueste menos de $100 dólares. Por aquí yo he encontrado una para darles un ejemplo. Esta de aquí te está costando en $89.99, como lo pueden ver ahí, el precio anterior era de $130 dólares. Y ahora te lo puedes llevar en menos de $90 dólares y a eso sí no te aplicaría el impuesto, así que te lo puedes llevar solamente a este precio final. Por aquí tengo otros ejemplos donde te aplicaría el descuento, como estas zapatillas que están en $89.97 y tienen un descuento adicional del 20%. Así que si se requieren llevar algo así, te cuesta bastante, por aquí tienes otro también, que es en otro color, es mi mismo modelo, que también aplica el 20% adicional. Y está menos de $100 dólares, así que aprovechen y comprarse estas zapatillas para que puedan llevárselos sin pagar impuestos. Esta de aquí me parece súper linda a un precio increíble de $49.99. Por aquí tenemos otro modelo, me parece que toda esta sección está en menos de $100 dólares, como pueden ver aquí, esta blanca con negra está solamente en $74 dólares por $99. Y hay mucho más chicos que pueden escoger, como pueden ver aquí hay más. También tenemos una tipo de botín aquí, de $69.99 para caballeros. Chicas, no se preocupen que para ustedes también hay. Estoy en el área de mujeres y como pueden ver estas zapatillas Lifestyle están en $89.99. Y por aquí he encontrado otras de este diseño con estos colores, miren que lindos están. Un rosado y un verde fosforescente y te está costando $74.99 como lo puedes ver ahí en el precio. Hay otros modelos más que son bastante parecidos pero diferentes colores. Este está en $89.99. Y por aquí vamos a encontrar otras con menos de $100 dólares de precio que también van a aplicar para el Tax Free Week que estamos en estos momentos. Estas de aquí están muy lindas, se están buscando unas tipo tenis en $49.99 y por aquí las tienen, bueno es la misma zapatilla. Pero en fin, tienen una variedad bastante grande y bastantes tallas chicas, como pueden ver hay bastantes cajas para poder escoger sus tallas y llevarse las que les gusten. Amigos, ahora hemos llegado a la tienda Brandsmart donde vamos a encontrar computadoras y todo lo que es electrónico para ver qué es lo que aplica para el Tax Free de esta semana. Amigos, estamos en Brandsmart y estamos en la sección de computadoras específicamente de la marca Apple. Como pueden ver aquí tengo un MacBook Air en color medio rosado. Esta te está costando $899 de 13 pulgadas y esta es una de los modelos un poquito más antiguos, por eso cuesta este precio. Y por aquí tenemos otra de 13 pulgadas a $1199. Lo que le quiero explicar es cómo aplica este Tax Free. Si ustedes están pensando en comprar una computadora esta semana para que les aplique el Tax Free, tienen que asegurarse que la computadora no cueste más de $1,500 dólares. Así que en los modelos que estamos viendo en estos momentos, como esta de aquí de $1,299, se la pueden llevar a este precio final sin tener que agregar el impuesto ya que está menos de $1,500 dólares. Pero si ustedes se van por una computadora un poco más potente como esta de aquí, la MacBook Pro de 14 pulgadas, esta está en $1,799 y como pueden ver, esta computadora se pasó del precio límite que es de $1,500. Así que en esta computadora van a tener que pagar impuestos ya que se pasó del precio como les explico. Esta oferta solamente dura hasta el 6 de agosto, chicos, así que si están buscando computadoras, tienen bastantes opciones. No solamente en la marca Apple, pero en otras marcas como la marca Dell, Hewitt Packer y muchas otras más. Como pueden ver aquí están los iPads o las Book, esta es de Microsoft. Esta se llama el Surface y esta te está costando en $299, así que en esta también te aplica el descuento. En realidad no es un descuento, es el Tax Free, que ya no tienen que pagar los impuestos del 7% que normalmente te costaría. Todas estas de aquí aplica, estas de acá son las Samsung Galaxy, estas de aquí también. Tienen las más chiquitas, tienen esta marca Handy de $69.77 y me parece un precio súper económico. Si están buscando solamente algo chico para poder leer un libro o tal vez para buscar en internet y no usarlo para nada más. Pero tienen muchas opciones, chicos, me voy a dar la vuelta por aquí. Tienen un montón para los niños también. Tienen estas Smart Tabs, se le dicen aquí, son de niños y están solamente $99.99 y las tienen en azul y en rosado. Todas estas de aquí les aplica, chicos, porque ninguna de estas cuesta más de $1.500, así que tienen muchas opciones para poder escoger. Amigos, como pudieron ver, hay muchos artículos que ustedes se pueden llevar sin pagar impuestos esta semana. No se olviden que esta oferta solamente dura hasta el 6 de agosto, así que si se encuentran en el área de la Florida, aprovechen de ir a cualquiera de los malls de la ciudad o a Sogras Mills Mall, que es el que yo más recomiendo porque tienen más oportunidades y más opciones para comprar y pueden llevarse a esos precios increíbles. Amigos, como siempre, no olviden de suscribirse, denle like al video y compártanlo con sus amigos para que otras personas también puedan ver estos videos. Nosotros nos despedimos, hasta una próxima semana, cuídense mucho, peace out. ¡Gracias!